hola hola amigas y amigos cómo están espero que se encuentren todos pero bien el día de hoy o sea a mí unas fachas horribles horribles horripilenta ok vine a rose porque dije yo si no voy ahorita ya no voy porque me quería poner a limpiar la casa o sea limpiar bien bien la cocina entonces si me ponía a hacer eso en realidad ya no venía y es que hoy me toca hacer el mandado entonces siempre que hago el mandado limpio la red y quizás al rato la limpia y ahí les voy a estar mostrando y vine a rose porque quise aprovechar y venir a ver si encontraba mi espejo ayer me llegó el respaldar de mi cama y aquí afuera de rose los invito a suscribirse si todavía no se han suscrito los invito a darle like y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo aquí abajito ya saben que son facebook e instagram así que ahorita voy a entrar y voy a ver si logro encontrar algo también se vino despeinada nos urgía venirnos sí están no están caros no están caros vean el precio 44 hay de 19 de 20 de 30 no están caros ya es el que voy a llevar voy a llevar ese ese me está costando voy a llevar ese y lo conseguí por el precio de 29 ya terminé ya compré Lía cálmate ya compré las cosas que voy a comprar y voy ya con todo lo que necesito y Lía llorando como siempre y hay una super fila que para que les cuento uy dios mío o sea que calor que es súper calor y fue un problema meter ese espejo aquí que no tienen una idea vean ahí va el espejo pero como el espejo está grande y mi carro está pequeño tuve pero problemas para acomodarlo pero ya como sea ya está adentro ya voy para la casa y pues ahorita los veo en la casa porque tengo que ir a limpiar a limpiar el refrigerador para la refri para el rato ir a hacer el mandado ok 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 lo voy a actualizar me vine como walmart me quedaba de pasada me vine a comprar ya las cosas la comida de la semana walmart así que hoy les tocó verme así fea porque yo sé que me veo fea horrible o sea que vergüenza vean hasta la ceja revuelta entonces sí me vine a hacer el mandado y pues ahorita voy a comprar las cosas y luego me voy a la casa a limpiar y a asear la casa porque no la he aseado solo desayuné y me vine o sea cuando es de compras se me olvida hasta limpiar la casa pero pues ahorita llegamos a limpiarlo voy a comprar el mandado o sea como ya compré las cosas que me gusta comprar ya no quiero comprar el mandado pero no me queda de otra y luego déjenme que les cuento lo que hizo Lía botó todas las toallitas con las que le limpio las nalgas las botó las tiro a la basura ella cuando la voy a limpiar yo le digo que me traiga un pamper y que me traiga las toallitas entonces ella siempre las va a buscar y me las trae y ella misma las va a dejar y resulta que no la fue a dejar en su lugar en su closet no la fue y las tiro a la basura y ayer que yo andaba buscando las toallitas para limpiarla ya no estaban solo encontré un paquete de toallitas adentro de la basura y ya la basura se la habían llevado y las otras toallitas ya se habían ido en la basura un paquete nada más tiene esta muchachita de verdad que me está sacando canas verdes antes de tiempo vean todo lo que llevo Dios mío auxilio me desmayo le llevo la cerveza a Juan porque es que esos cervezas no le pueden hacer falta es como que no le lleve juguitos a Lía o lecho o yogur bueno ahí están las compras que hice el día de hoy y pues más o menos les voy a decir cuánto estoy gastando en esto ahí está Lía ya nos vamos ya terminamos de comprar tenemos ya como una hora creo de estar comprando y más ahorita en este Walmart que está todo desordenado está súper desordenado no encontrar las cosas uno vean la señorita va a cocinar va a cocinar ahorita que llegue a la casa enseñar es para cuando se acaba de bañar ponérselo en la cabecita di hola hola acabo de llegar a la casa ya fui a hacer el mandado voy a limpiar el refrigerador para colocar las cosas que compré y les voy a mostrar qué fue lo que compré y cuánto gasté en lo que compré esa es comida solo para la semana entonces para que ustedes más o menos se den una idea pues los que no están aquí en Estados Unidos cuánto se gasta más o menos a la semana en comida ok ahí está todo lo que compré para la semana incluyendo los pañales verdad de la bendición porque ya se le habían acabado y las toallitas porque tiró todas las toallitas ya les estuve contando me las tiró todas solo me dejó un paquetito y ese paquetito nada más le dura unos días y ya entonces le voy a mostrar qué fue lo que compré y le voy a decir al final cuánto gasté voy a comenzar por aquí y compré pan porque de este pan le pongo a Juanito para que lleve al trabajo porque la tortilla se le pone súper fea le compré también ensalada porque a veces en la tarde él sale de trabajar muy tarde ya bien noche y ya tan de noche no le gusta acostarse como demasiado lleno entonces nada más se come una ensaladita o algo rápido compré juguitos para Lía esas cervezas me las encargó Juan y se las traje compré cereal para Lía compré espaguetis compré estas tortillas de harina compré aceite frijolitos estos juguitos se los compré a Lía porque le encantan compré chile porque Juan tiene que comer con chile compré de estos frijoles le compré fruta Lía estas y esas dos que están ahí ya estaban antes nada más le compré estas dos y compré huevos el cartón que nada más trae 18 huevos compré esta lechuga compré estas manzanitas que ya vienen sin concha para Lía le compré más fruta a Lía y abajo hay más fruta para ella porque me gusta que coma mucha fruta y así no está comiendo dulces a cada rato y compré jugos estos son para mí me encantan estos jugos están súper ricos compré bananos o sea estos son guineos maduros pero pues ahorita están un poco verdes pero rapidito se maduran a Lía le encanta comer bananos en la mañana compré bacon compré carne de res compré carne de cerdo compré jamón compré pollo ay no sé bueno compré dos dos de pollo compré pechuga y compré patitas este piernitas compré de estos porque son los que Juan lleva al trabajo son telicton compré aguas compré los pañales de Lía el paquete grande que trae no sé cuántos pañales trae 92 pañales y le compré el paquete de toallitas y aparte de esto compré unas sodas para mí compré estas coca colas porque a veces nos pegan los antojos de tomar soda entonces nada más compré de estas que no tiene azúcar y pues nada más eso fue lo que compré para la semana con eso a mí me alcanza para la semana y estuve gastando 180 dólares y no sé cuántos centavos pero 180 dólares en todo esto y nada más alcanza para una semana y no les estoy exagerando una semana no sé si es mucha comida para una semana o es poca comida para una semana pero esto es lo que se consume aquí en esta casa a la semana a veces sale menos a veces me sale 150 a veces 180 y pues a veces cuando compro cosas aparte para mí me salen hasta 200 más entonces más o menos aquí ustedes para que se den una idea y pues me dejan aquí abajito en los comentarios cuánto gastan ustedes a la semana para ver si es que yo gasto mucho o gasto poco para pues yo saber ¿no? y lo que voy a hacer ahorita es que voy vean este refrigerador está sucio no lo he limpiado en toda esta semana no lo he tocado así que voy a organizar las cosas que compré o sea está sucio o sea vean 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 y pues abajo también voy a limpiar voy a limpiar todo 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 y voy a organizar bien las cosas que traje y pues a sacar lo que quizá ya se venció no sé a sacar lo que ya no sirve y a ordenar las cosas nuevas porque a veces hay verduras que se me arruina por ejemplo esos chiles ya se me arruinó uno porque no los uso casi entonces se me daña lo que voy a hacer es que no voy a comprar mucho chile la verdad ahorita por eso no traje ni chile ni cebolla porque todavía tengo así que vamos a limpiar este refrigerador ahorita porque está súper sucio chile ni chile ni cebolla no traje Ok, miren, ya organicé el refrigerador Abajo puse los de licton, los de licton de Juanito, jugos de Lía, más jugos de Lía, los otros jugos Y eso fue como que de esta parte de aquí Y en este lado puse aguas, ya que el lado está en casa Pero estas aguas creo que las voy a poner por acá Y pues de este lado puse salsas y aderezos, aguas, las cervezas de Juan, las rodas, por ahí está la leche Y una manteada de chocolate de Lía, jugos de Lía Y por aquí hay tortillas, queso, frijoles, mantequilla, crema Aquí hay huevos, por aquí están las frutas de Lía Y pues abajo en las gavetitas puse los vegetales Y así fue como quedó organizada por fuera Nada más le voy a dar una limpiadita Así fue como quedó organizada por dentro Y nada más le voy a dar una limpiadita por fuera para que quede súper bien Y pues de este lado están las carnes y el yogur de Lía Y por aquí está mi mangonada que todavía no me la he comido Chicas, yo sí limpio la refri con cloro Solo que yo no le echo el cloro directamente Yo mojo el trapito, también lo empaco de cloro Y luego limpio el refrigerador Porque lo que es a la refri No me gusta estarle espallando cloro Sino que mejor mojo el trapito y ya luego lo limpo Sí lo limpie con cloro Y esta limpieza que le hice fue rapidita Nada más para organizar las cosas que compré Porque yo le hago limpieza extrema Que la lago todita por dentro Con jabón y con cloro Y esa la hago una vez al mes Y hace dos semanas que se la hice Entonces realmente no necesitaba mucho hacerse la horita Y pues voy a esperar todavía otras dos semanas más Para hacerle la limpieza profunda Bien Ya la limpie por fuera chicas, vean Ya la limpie, ya le pasé un trapito con cloro No sé realmente con qué más limpiarla Si ustedes tienen algún consejo Me lo pueden dejar aquí abajito Si yo puedo como comprar un líquido especial Para limpiarla por fuera Porque yo solamente la limpio también El trapito con cloro Y eso es lo que yo hago, limpiarla así Me hice una quesadilla Y me corté O sea, hoy que limpie la refri Vi que había jugo de cranberry Así que voy a tomar jugo de cranberry Y me voy a comer mi quesadilla Voy a comer esto Esta quesadilla es de carne molida Se las abro Miren nada más para antojarlas Amigas y amigos ¿Cómo están? Es súper tarde Ya son las 8 Yo apenas y me bañé Estuve todo el día limpiando la casa Porque me fui desde la mañana Llegué tarde Me puse a organizar todas las cosas que compré Me puse a limpiar el refrigerador Me puse a lavar los platos A limpiar la cocina A limpiar la sala El cuarto Todo Ya ordené mi cuarto Ya lo tengo listo Ya para hacerles el tour por mi cuarto Así que en estos días Esperen el videíto Quizás es el próximo video Que yo haga el tour de mi cuarto Las cositas que me hacían falta Las compré el día de hoy Las compré en Rose Y otras las compré en Walmart Y quiero mencionarles que El precio que les di De la comida Esa parte de las cosas que yo compré Más o menos eso es lo que yo gasto a la semana De 180 a 150 dólares en comida Porque también en esta semana Están incluidos los pañales de Lía Y las toallitas Y cuando le compro pañales y toallitas Me sale pues un poquito nada más más De lo normal Me quedó súper lindo mi cuarto Ya se los quiero mostrar Bueno igual allá están viendo un poco atrás Pero eso no es nada Tienen que ver el videíto completo El siguiente video Por eso si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Denle like al video Ya saben Y aparte de las cosas que compré Yo hace tiempo Andaba buscando una cartera Me compré una cartera En Rose En Rose Por el precio de 19 dólares Y a día yo quería una cartera así Y siempre que iba Yo la buscaba Pero no encontraba Como una que me gustara Y en esta ocasión Si la encontré Así que se la voy a mostrar Vean Me compré esta carterita Es así Y yo la quería Que tuviera cadenita Que tuviera cadenita En este lado de aquí Y que fuera de correa Y es de correa Y está súper bonita Y es de esta marca Es de esta marca Y pues solamente me costó 19 dólares Y nada más Tiene bolsitas Que son las bolsitas De adentro Ahí está El precio 19.99 Y está súper bonita O sea Hace mucho Yo quería una cartera así Pero Lograba encontrar una Que me gustara Y pues el día de hoy Encontré esta Que me gustó mucho Y pues por eso Me la traje Vean Está súper bonita Siempre me gusta Comprar en cartera Como colores básicos Como el negro Como colores cafecitos Colores que yo pueda utilizar Con todo tipo de ropa Yo para zapatos Y para cartera Soy así Me gusta utilizar Colores básicos Y me encanta Esto que tiene aquí Vean Me encanta la textura Está súper bonita Y pues sí No sé si soy solo la única Pero les digo A mí me encanta Comprar Lo que son carteras Y zapatos Que sean colores Muy básicos Que yo pueda combinar Con todo tipo de ropa Por lo general Siempre compro colores En carteras Colores negros Colores café Ya sea café claro O café oscuro Y blanco Yo he tenido carteras También en color blanca Me gustan mucho también Y los zapatos Si me gustan En colores negros Colores cafecitos Colores blancos Igual Igual que las carteras Así que Amigas y amigos Este fue el video De todo el día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Me despido De todos ustedes Deseándoles muchas Pero muchas bendiciones Para ustedes Y para toda su familia Gracias por su apoyo Gracias por estar aquí En este canal Si tú eres nuevo Por aquí Si apenas estás pasando Y todavía no te has suscrito Yo te invito A que te suscribas Si te gustan los vlogs Ya que en este canal Van a haber muchos vlogs De muchas cosas Así que suscríbete Delen like A los videos Amigas y amigos Recuerden Que es muy importante Para mí Que ustedes dejen su like Y aquí abajito Yo siempre les dejo Mis redes sociales Que son Facebook Y Instagram Por si quieren ir Y seguirme por ahí Ustedes me pueden enviar Mensajitos Si yo se los contesto Y Pues Ahora si me despido Cuídense mucho Pórtense bien Que nada les cuesta Y nos vemos En el próximo video Bye Chau